Bienvenidos al Jardín del Gol y vamos a comentar rápidamente esta noticia que ha remecido las redes sociales, que ha remecido en los medios de comunicación deportivos, porque Cristian Cueva tendría una oportunidad más, sí, una más para Aladino en el fútbol peruano. Lo que reporta RPP Noticias en sus redes sociales, en su página web, es que Cristian Cueva sería nuevo jugador de la Universidad César Vallejo de Trujillo, Aladino, que por fin ha conseguido club, que por fin tiene equipo para poder jugar, para poder ponerse a punto para los partidos eliminatorios que va a disputar la selección peruana en menos de un mes ante Colombia y ante Ecuador. Recordemos que Cristian Cueva fue llevado a la Copa América por Fosati, que fue ratificado, que fue una apuesta del entrenador uruguayo para la selección peruana y también para recuperarlo, porque dentro de los objetivos de Jorge Fosati primero era ponerlo a punto y luego que encuentre club, que pueda jugar para tenerlo disponible para las eliminatorias. Y bueno, finalmente se ha inclinado por la César Vallejo, había por ahí una posibilidad de que vaya Cienciano del Cusco, de que se ponga la camiseta del cuadro rojo, pero la salida de Óscar Ibañez aparentemente habría generado algo de duda. También esperaba una propuesta del exterior, por ahí se habló de que iría a Grecia y bueno, ahora irá a las filas de Lava y Ejo para salvarlo del descenso, porque Cristian Cueva vendría a ser la esperanza de la escuadra trujillana para poder salir de esta situación complicada, de esta situación de crisis de resultados, también de crisis dirigencial, porque hay una disputa entre la dirigencia y Paolo Guerrero, que a inicios de año era la contratación más importante, era el fichaje bomba y para mí ha terminado siendo un rotundo fracaso, porque le ha causado muchos problemas. Cuando más necesita al depredador, este está pensando en salir del equipo, a pesar de que se encuentra en una situación de descenso directo, porque hay que decirlo, Lavallejo en el clausura está en este momento en el puesto 17 con 3 puntos de 6 partidos, solamente ha ganado 1, ha perdido 5, viene de caer 3 veces consecutivas en el clausura, y en la tabla acumulada está en el puesto 16 con 23 puntos en zona de descenso directo. Por diferencia de goles estaría yéndose a la baja el equipo trujillano, y entonces Cristian Cueva vendría a ser la gran esperanza, digámoslo así, para Lavallejo para poder salir de la crisis. Un futbolista que sabemos todos las condiciones que tiene, que sabemos todos de la riqueza técnica, de la inteligencia para jugar, de la picardía, pero hay algo que le ha pasado factura en todos los equipos que ha estado, y es el tema mental, el tema de la disciplina es algo que no ha podido Cristian Cueva corregir a lo largo de su carrera, llegó a Alianza Lima, salió del equipo íntimo, se le vio en una pichanga, ya cuando Jorge Fosati le daba la confianza, Fosati sin embargo después terminó como que poniéndole paños fríos a esta situación, luego salió Cristian Cueva a pedir disculpas en un video, decidió llevarlo a la Copa América para ponerlo a punto, jugó un par de partidos, jugó contra Argentina y contra Canadá, tampoco íbamos a pedir que sea la solución de Perú, porque sabíamos en qué condiciones estaba yendo a disputar este torneo, por ahí tuvo una oportunidad que casi la convierte en gol, pero en general para Fosati Cristian Cueva tuvo un rendimiento interesante, obviamente para nosotros que quedamos eliminados no fue así, pero no se le podía pedir mucho a un futbolista que no juega desde septiembre del año pasado por Liga 1, ahí está el problema, que no tiene continuidad, que no tiene partidos, seguramente con la Vallejo, porque se habla de que ya tendría su primer entrenamiento este día martes 13 de agosto, de repente con un par de semanas, con unos cuantos partidos de práctica, ya se pone a punto Cristian Cueva que lo que se pedía, que lo que se requería era que encuentre el club inmediatamente para que empiece a jugar, para que empiece a tener continuidad, para que recupere distancia, que es lo más importante para estos partidos contra Colombia y Ecuador, porque hay que decir las cosas frías como son, o sea, Perú no tiene, digamos, para escoger o para darse el lujo de mandar a la banca cualquiera, porque no hay jugadores, porque es escaso el universo que tenemos de futbolistas, y Cristian Cueva seguramente con unos cuantos partidos, esperemos que recupere el nivel. Ahora, nuevamente va a ser dirigido por Chicho Salas, ahí está otro tema, ¿no? Chicho Salas que lo tuvo en Alianza Lima precisamente en la Copa Libertadores, en donde lamentablemente no pudo destacar en sí toda la temporada de Cueva en Alianza Lima no fuera mejor, no anotó un gol, no hizo ninguna asistencia, o sea, fue sinceramente un fracaso también el paso de Aladino en Alianza Lima, después se quedó sin jugar por varios meses, estuvo metido en temas extradeportivos, inclusive después de volver a la Copa América, por ahí se le vio con un presentador de televisión, ¿no? Ahí en una discoteca, ahí bailando con André Carrillo, Fossati como que expresó un tanto de incomodidad sobre ello, porque fue definitivamente su gran apuesta en la Copa América para ponerlo a punto, pero ojalá que esta vez, pues, ya sea el momento en que Cueva siente cabeza, en que trate de alguna forma de relanzar su carrera, ¿no? Porque el no jugar prácticamente, ¿cuánto? 11 meses, 10 meses, es definitivamente perjudicial para su carrera, más allá también del tema de la lesión, que es otro problema que tiene Cueva, que es otro factor, otro punto en contra para Aladino, pero ahora tendría que tomarse las cosas en serio, además porque podría ser quizá una de sus últimas eliminatorias, ¿no? Con la selección peruana y además quizá de las últimas oportunidades que tenga. Bueno, de repente en el extranjero quizá no haya muchas ofertas, pero de repente en el medio peruano sí, no porque Cidenciano estuvo pugnando por él, finalmente Lavallejo se quedó, quizá por alguna razón también de comodidad, porque cree que puede destacar en el equipo poeta, pero claro, llega un momento caliente cuando el equipo está peleando por el descenso y sería la segunda oportunidad para Chicho Salas de poder explotar lo mejor de Cristian Cueva, es un referente de la selección Cristian Cueva y desde aquí le deseamos lo mejor, desde aquí deseamos que tenga un gran cierre de temporada, porque el acuerdo con Lavallejo sería hasta el final de esta temporada 2024, le quedan 11 partidos a Lavallejo para poder revertir esta situación complicadísima en la que se ha visto envuelto por los malos resultados, por el tema de dirigencial, por el tema de Paolo Guerrero, que aunque algunos digan que se exagera al decir esto, pero afecta al equipo, afecta de alguna forma a la interna, el que hayan pugnas entre un jugador que es importante como Paolo Guerrero, que llegó para destacar, que llegó para ser la máxima figura del equipo y que no quiera jugar, que no quiera colaborar en un momento difícil, porque lo necesita en este momento Lavallejo, porque lo requiere a Paolo Guerrero para poder afrontar los partidos y sacar al equipo de esta situación, pero está pensando más Paolo Guerrero en irse del equipo, en llegar seguramente a un club más importante, de repente que le ofrezca algo mejor, no económicamente, sino donde se sienta más a gusto, porque en sí la relación entre Lavallejo y Paolo Guerrero comenzó mal, luego vino una reconciliación y ahora sí viene una separación que era prácticamente predecible por cómo había comenzado todo. Entonces Cristian Cueva se pone la camiseta poeta, a ti que te parece la llegada de Aladino a Lavallejo, ¿crees que esta vez por fin Cristian Cueva se concentra en jugar, se concentra en relanzar su carrera, se concentra nuevamente en ser un futbolista profesional y dedicarse a jugar pensando en la selección peruana? Porque de alguna forma también las actitudes que tenga en el equipo y las ganas que le pongan, de alguna forma hacer el reflejo de lo que quiere para la selección peruana. Porque si Cristian Cueva nuevamente empieza con la indisciplina, empieza con eso que ya le conocemos, prácticamente es como si dijera que la selección ya es un tema cerrado para él, que no quiere regresar, que no quiere jugar. Entonces, una oportunidad más para el Aladino, así que esperemos que le vaya bien en la escuadra poeta a partir del día de mañana. Así que te leo en los comentarios sobre esta noticia. Es posible que juegue seguramente de aquí un par de jornadas. No creo que juegue en la siguiente con Vallejo el próximo fin de semana. Así que bueno, ante cualquier novedad, ante cualquier noticia del fútbol peruano, lo estaremos comentando aquí en el Jardín del Gol.